Ok, bienvenidos una vez más a estos filtros de TikTok de Minecraft A ver, vamos a ver, este se ve fácil Creo que ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué Una vez más, una vez más porque todos tienen en la vida dos oportunidades Ahí va, se ve bien, se ve bien, se ve bien ¡No! 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 Es que se quedó a nada, a nada, banda Pero dos son la mitad de una, una no es ninguna y la tercera es la vencida Así que pues, placa ¿Qué? No, ma, yo lo pasé, yo lo pasé, banda No se puede, es que no Ok, vamos a respirar, vamos a respirar Vamos a respirar y que sea lo que ellos quieran Ay, es que vean, o sea, no, 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 es que esto está mal Está mal, ya la recagué aquí, ya la recagué aquí ¡Ya la recagué! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver O sea, vamos a ponernos serios, vamos a ponernos serios Esto, no mames, pinche ¿Por qué pinches no haces parkour, güey? Ok, en esta tiene que salir, a ver, concentración al máximo ¡Concentración al máximo! ¡No mames! ¡Es que no sabes caminar! Una vez más, esta es la última, la última y nos vamos La última y nos vamos, si no, en el siguiente video nos tiene que salir ¡No, de una vez aquí ya! ¡Ya!